El equipo femenino de River Plate se encontraba en medio de un partido amistoso contra América de Cali, cuando una dramática situación captó la atención de todos los presentes. En un giro inesperado, una de las jugadoras del conjunto millonario, Milagros Otazú, colapsó en el césped, desencadenando una serie de convulsiones. El escenario rápidamente se convirtió en un torbellino de preocupación y acción, con el personal médico interviniendo de inmediato y una ambulancia siendo requerida para asistirla. Milagros Otazú, reconocida como una de las defensoras del equipo, estaba en pleno movimiento cuando, sin previo aviso y sin entrar en contacto con otra jugadora, se desplomó y comenzó a convulsionar. Este inquietante incidente provocó una oleada de consternación entre los presentes en el estadio, tanto dentro como fuera de la cancha. Los médicos actuaron con prontitud, ingresando al terreno de juego para brindar asistencia mientras se esperaba la llegada de la ambulancia. El plantel femenino de River Plate se unió para ofrecer una actualización sobre la condición de Milagros Otazú, compartiendo detalles sobre su estado médico en las redes sociales. En un esfuerzo por tranquilizar a los seguidores del equipo y a la comunidad futbolera en general, el comunicado decía, Milagros Otazú sufrió una descompensación en el partido frente a América de Cali. Recibió atención inmediata y respondió de manera positiva a la evaluación médica. Se encuentra consciente y en estado estable, habiendo sido trasladada a un centro de salud para realizar estudios adicionales. La ambulancia se puso en marcha, llevando consigo a Milagros Otazú, acompañada por Gabriel Cenós, el presidente del fútbol femenino de River Plate, hacia el hospital más cercano. Allí, se llevaron a cabo los análisis médicos pertinentes. Personas cercanas a la jugadora revelaron a medios que este episodio fue un ataque epiléptico, pero que afortunadamente se está recuperando. En un gesto de solidaridad y empatía, el equipo proveniente de Colombia, América de Cali, se ofreció para suspender el partido y reprogramarlo para otra fecha. Sin embargo, después de un periodo de 20 minutos con el juego detenido, se optó por reanudar la competición. En cuanto al desarrollo del partido, River Plate no logró superar a América de Cali en el marcador. El equipo millonario logró anotar un gol a través de Martina del Treco en la primera mitad. Sin embargo, América de Cali logró sobreponerse y se impuso con un resultado de 2 a 1. Este incidente, que involucra a una jugadora joven y prometedora, resalta la naturaleza impredecible del deporte y la importancia de la atención médica inmediata en situaciones críticas. La respuesta rápida del personal médico y la solidaridad tanto del propio equipo como del equipo rival demuestran los valores de unión y apoyo que pueden ser hallados en el mundo del fútbol, incluso en medio de desafíos y adversidades inesperados. Porque es la única que tuvo que salir a buscarla, frente a Martina del Treco, terminó perdiendo y entonces... Salió demasiado y la definición la dejó muy mal parada. Pero el América domina territorialmente. Avanza, busca, se acerca. Catalina Busme, la número 10 sobre el área. Esponda muestra mucha seguridad en el arco de River. También tuvo una buena atención frente al Atlético de Madrid, pese a los 6 goles. Donde no fue responsable. Hay una jugadora atendida en el piso y llaman a los médicos a ingresar. Me parece que es de River, ¿no? Uy, sí. Uy, 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 uy. Está muy mal. Me parece que es Otazu. Sí. Bueno, inmediatamente... La rodilla izquierda me parece que es semi, ¿eh? Inmediatamente llamaron a las médicas, cubren la imagen para que no se vea. Bueno, eh... A ver, a ver. Preocupación. Salió una jugadora de América de Cali corriendo directo a ayudarla. Muchas gracias.